¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Suscríbete al canal! 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 los mandaron a la tropa Cuarta Frontera, a Maru Ramírez y a Carlos Alemán los mandaron para Molucucú, a Luis Ramírez creo que los mandaron para prevención, a mí me dejaron en la compañía especial 2790 de ingenieros zapadores del ejército, entonces mi trabajo era netamente estudiar, 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 entonces pertenecía a la compañía de ingenieros zapadores de la brigada de tanques Oscar Turcia, entonces de ahí muchas veces nos agarraban una escuadra por ejemplo y la mandaban al Danto 88, entonces ahí tuvimos un caído Matilde de Maña Pacheco de la brigada de tanques de la compañía de ingenieros zapadores, la primera escuadra de zapadores descubrió también una farmacia de la Contra Revolución bajo tierra y esto y se le quitó todo, había armas, minas y todas las cosas, pero la mayoría del tiempo mi cuestión fue bastante de estudiar, básicamente yo no entré en la guerra, pues en la guerra entró, yo era político de la compañía, entonces nos la pasamos estudiando minas PMN, minas TM36, TM57 que son minas antitransporte, también manejando fórmulas de voladuras, voladuras pirotécnicas, voladuras eléctricas, que son la voladuras pirotécnicas es cuando al taco de TNT le pones una cápsula de aluminio y le pones una mecha lenta, que es una cuestión bien, bien complicada porque está la mecha lenta y la mecha rápida, vos pones por ejemplo a una distancia de dos cuadras por ejemplo una carga y otra carga al otro lado y los amarras con cordón detonante, eso se quema a no sé si a un metro por segundo, algo así más o menos, entonces cuando explota ambas, vos escucha las dos explosiones a la vez, así de rápida es la explosión, entonces saber diferenciar entre una mecha lenta y una mecha rápida, muy importante para un zapador. De los momentos más duros que recuerdo yo fue cuando Matildo Maña Pacheco cayó, ahí sí cuando nos dimos cuenta todos nos pegó duro, ahí nos percatamos realmente de que estábamos en algo más serio de lo que nos habíamos metido porque claro cuando vos llegas con la emoción vos llegas con la efervescencia y todo eso, pero cuando te cae ya y te das cuenta de que te puede pasar lo mismo es como complicado y en ese momento yo tuve la suerte de que no se me movilizó de esa manera, si se me movilizó a región pues por ejemplo, pero no a los frentes de guerra, ahí ya tomas una postura ya más seria, ya más de, bueno ya que estamos en esto pues genetémoslo y genetémoslo bien, entonces ahí pues te aporta mucho eso porque ciertas inseguridades que normalmente solemos tener porque no nos topamos con esas realidades normalmente, desaparecen, desaparecen, entonces de ahí pues tomas otro carácter, hay gente por ejemplo que se ha confundido un poco conmigo no, porque en mi forma de caminar, en mi forma de ver las cosas y hay alguna gente piensa pues de que a lo mejor hasta a saber que me pasa no a mí o que se yo pero no, simplemente esas cosas que fueron quemadas en ese tiempo de mi personalidad se fueron no, los miedos, las tonterías y las cosas estas de, de, al final de cuentas si uno va a enfrentar una situación la va a enfrentar pues con todo ¿no? y eso para todo, eso a los chavalos se los digo ¿no? este enfrentarlo con todo más que no tengas miedo, este, de este mundo nos vamos a ir todos, es una cuestión este clarísima ¿no? Cuando el frente pierde las elecciones, este, a mí me seleccionan como, con varios compañeros más, para terminar el servicio militar en el centro de cómputo nacional que quedaba en el César Augusto Silva, entonces yo estaba este, en la, en la, o sea, no se podía saber que éramos militares ¿no? que éramos de servicio militar, sino que éramos policías electorales normales pues, así de sencillo, entonces yo este, estaba en la, en la, en la, en la puerta del centro de cómputo justamente yo ahí ¿no? y entonces pues al comienzo pues todo, la fiesta electoral y toda la cuestión, todo el mundo pues con la confianza ¿no? de que, de que, pero claro, hay cosas que uno no no maneja, por ejemplo, en ese tiempo la guerra ya estaba topando pues un, demasiado las, 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 las cosas habían, había bastantes chavalos que, y bastantes velas de chavalos también, y, y de, y de chavalos, este, este, eh, que son héroes, este, de, de, de la patria porque yo sé pues éramos parte del movimiento voluntario, éramos parte de, 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 del servicio militar ¿no? este, este, patriótico, patriótico, que, que, que no sé por qué, este, 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 a los, a los de la derecha se le ocurrió llamar obligatorio, si nos fuimos voluntarios todo esto, nos fuimos ahí porque queríamos, este, este, hacerlo ¿no? y eso, entonces, este, cuando perdimos las, las, las elecciones fue duro porque yo no podía llorar, imagínate, yo era, yo era civil supuestamente, no podía, este, este, simplemente aguantar las cuestiones, este, es, es bien duro eso, es bien duro. Me acuerdo que, este, en, en aquel tiempo estábamos con la, con la cosa ahí ¿no? entonces, este, nos relevábamos más seguido, nos relevábamos más seguido para, para poder, este, 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 llorar pues, o desahogarnos ¿no? este, de la cosa y al final pues, me acuerdo de que, de que Managua en ese tiempo se quedó, nadie salió a celebrar la victoria de Doña Violeta, nadie, nadie. Todo fue desierto, Managua sola, parecía como, como aquellas películas de vaqueros cuando pasa aquellas cosas rodando por, por, jejeje, como es una, una plantita que pasa rodando en las películas de vaqueros, así parecía, había una, una, una des, des, desolación había, pero no solo de parte nuestra ¿eh? ellos mismos no se lo creían ¿no? o sea, de que, de que habían, de que habían ganado, eran, la, la derecha para mí, este, en Nicaragua siempre se caracterizaba por ser desestabilizadora, ellos nunca han pensado creo yo en ganar, y les pasó en ese momento, entonces ahí hubo como, como eso ¿no? y, en ese momento yo me ponía a pensar en las cosas que iban a pasar, porque, este, imagínate todos los logros que habíamos logrado ¿no? digo habíamos porque yo me siento parte de, 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 de todo el proceso ¿no? Los procesos, este, el, 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 la educación, la salud, este, todo lo que conllevaba ¿no? este, y, ese fue el primer, el primer golpe ¿no? no, la pérdida, pero después los siguientes golpes ya, ya fueron, este, de, de, de más rabia, porque, todos los proyectos de la revolución, por ejemplo, los vendieron a guantes mojados, este, el proyecto es de término como Motombo, este, este, y empezaron a, a privatizar, a privatizar, a privatizar. Sí hombre, el tren. el tren, es que, 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 platicaba yo con, con, con un señor que trabajó en el tren, Allí en Masaya que ahora Bueno, ahora no sé si se irá Porque estaba bien viejito Pero cuando lo miré Vinieron me dice con cosos Para recoger las últimas tuercas del suelo Ya me di cuenta que el capitalismo ya había entrado Pues en Nicaragua de esa manera Yo no podía tampoco ser Como quien dice Aceta pues en la cosa Entonces Empecé a incursionar pues con el rock Empecé a incursionar con Otro tipo de música también Porque era parte del movimiento de jóvenes cantautores Pero también era rockero Entonces éramos una mezcla de todo Creo que fuimos uno de los primeros grupos Que hubo en Nicaragua Estaba, me acuerdo en ese tiempo Había Scorpos, Symetra Y nosotros, no sé Clave 90 Clave 90 era mi grupo exactamente Qué curioso que ahora Todos los del grupo No todos La gran mayoría del grupo Clave 90 Ahora son puchos Pero es curioso Y ahora entiendo yo Por qué me peleaba tanto con ellos Porque ellos no querían que yo Compusiera canciones Ellos querían hacer un grupo de covers Nada más Enanito Verde Esto Pero este Inclusive hay canciones que compuse Para Clave 90 Yo por ejemplo Como Poco a Poco Que hablaba Dice Poco a Poco Se levantan los fantasmas Y el fantasma del somocismo Que se levantaba Y entonces Poco a Poco Se levanta esos fantasmas Que la gente había enterrado Como el 79 Pero eso No le gustaba cantar esas canciones Por ejemplo Era más bien cantar canciones En inglés Cantar canciones Entonces era un rollo de dinámica Habiendo bastantes desacuerdos En el grupo Y eso Y dentro de esos desacuerdos Y toda la cosa Estaba todo ese público Que también era Miami Boys Y toda la cosa Y era una cuestión De medir Por ejemplo A ver yo tengo más reales que vos Y vos sos un pobretón Así de sencillo Mira que zapato Andas desde ahí Mira que zapato Andas Ese pantalón El mío es de verdad El mío es de verdad Ese pantalón es viejo O sea no es nuevo Y los dos parecían iguales La verdad Dentro de todas esas vorágenes De todas las cosas En un concierto En el Chambán Yo me acuerdo Que un señor Europeo Se levantó Y me señaló Y entonces yo Lo miré Porque estaba tocando Con mi guitarra eléctrica Y entonces después Llegó Florencia A Howie Y me dice ¿Querés participar En una película? Imagínate Siendo joven Y te llegan a hacer Una película así De superproducción Y toda la cuestión Pues a vos piensas Que te estás jugando Una broma Y no en efecto Y me dice Andame Dice A Sintocultura Managua Y ahí están haciendo el casting Hice el casting Y me quedé con el papel De Antonio En la canción de Carla ¿Viste? Antonio A Sintocultura Managua Yo creo que lo que más me impresionó Es la humanidad de Ken Loach Estábamos Me acuerdo Rodando la escena De la tortura De Antonio Que a él lo hieren Entonces la contra Lo agarra Le machaca La columna Lo deja inválido Le echa Ácido de batería En la cara Le cortan La ley Yo creo que Esa fue una alegoría A lo que hicieron Con Víctor Jara Me imagino Porque Antonio Es el de la guitarra Pero había detalles También de que Ken Loach Había puesto la condición De que todos los que trabajan En la película Tenían que haber participado En la guerra también En Nicaragua Y tener conocimiento De todo eso Porque él Hizo la película No con actores Sino con Personajes Que muchas veces No eran actores Habían actores Pero también Habíamos los que no eran actores Yo tenía una experiencia Con el teatro Pero con el teatro infantil Como musicalizador De teatro Como parafónico Músico parafónico Pero como actor Actor No en particular La humanidad Que tiene Ken Loach Creo que fue una de las cosas Que más me impresionó De la película Estábamos rodando Esa escena De la tortura Cuando yo vengo Y le digo A Santiago Negra De Clave 90 Que en paz descansa Ya no está con nosotros Le digo Tengo una serie Le digo Que me Que me muero Y claro Estábamos ahí Entonces todos Estaban esperando El almuerzo Y toda la cuestión Y entonces Él solito Ken Loach Agarró el vehículo Y se quedó Y volvió Estábamos en el naranjo Imagínate Eso es metido Pero cuando volvió Sigo platicando Yo con Santiago Y yo toda la cosa Y de repente Miro que se tiene una mano Como una victoria Y todo lo que Hacen Y entonces Ken Loach El director El director Entonces Claro Entonces Él viene Y empieza a repartir Él se fue Para atender A los que estábamos Trabajando En ese día Exactamente Y entonces Claro Desde el punto de vista Es el único director Que yo conozco Porque conozco Varios directores De que A la hora De trabajar Con actores No grita Sino que Es alguien Muy tierno Fíjate Desde el punto Como te da mucha estima Y toda la cosa Cuando él dice One more time Vos lo repetís Una vez más Sin problema Te cambió una canción Por el coraje De tus jóvenes manos Combatientes Fundidas al metal Con que no salgas La situación en el país En ese tiempo Estaba Beli Volviendo autónomos Los colegios Estaba el rollo El 6% Que no lo daban A las universidades Estaban mil cuestiones De que nos A todos los jóvenes Nos tenían Yo por ejemplo No tenía dinero Para estudiar En la universidad Y tenía que defender Justamente eso No por quererlo defender Porque yo estaba estudiando Yo soy sandinista Soy sandinista Desde siempre Vengo de la familia sandinista Hijo de guerrillero Y todo Pero si había que defender Esa conquista Porque si no Nos la quitaban Era una cosa Que se defendió bien Y los chavales Fueron bien valientes Los universitarios En particular Mis recuerdos Con todo eso Fue de mucha camaradería Porque me acuerdo Que en ese tiempo Hicimos un montón de cosas Fíjate Un montón de cosas Y fue producto De la amistad Me acuerdo Que nos tomamos Al palacio nacional Ah bueno Eso fue en el 95 ¿No? No, eso fue antes Eso fue Para el 93 Por ahí Más o menos 93 Nos tomamos El palacio nacional Nos tomamos El canarce Nos tomamos Los colegios Todos los colegios El Rigoberto El Cervantes El maestro Gabriel El México Era todo Pero fíjate que Se nota la diferencia Cuando nos tomamos Los de izquierda Un centro Que cuando Ahora yo me quedé Pero como hicieron Tanto desastre Yo me he tomado lugares También con otros compañeros Y dejamos las cosas Intactas e iguales A como las hallamos El palacio nacional Me acuerdo Cuando ya se aprobó El 6% nuevamente Que lo dejamos Todo el mundo va riendo Y todo el mundo Limpiando Para entregar las cosas Como se encuentran No había pues aquella Eso Eso De que hay una Hay una 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 Contradicción netamente ¿No? Cuando Pasó lo del golpe De estado fallido Te das cuenta Los desastres Que se ahí hubieron O sea Fueron animales Los que entraron Ahí a destruir De aparatar Todo lo que Lo que había Ahí En aquellos tiempos No en aquellos tiempos Era la cuestión De Bestia Pues sí Y la cosa Es de que Yo me acuerdo De que no Este Falta que No desapareció nada El mobiliario No desapareció ningún teléfono Nada, nada Todo se entregó Este Normal ¿No? Muy bien Esa 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 Diferencia que existe Entre Entre la izquierda Y la derecha A mí me llena De 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 Orgullo Y me llena De 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 Más ánimo Y de Fortalecer más También Mi sentimiento ¿No? De 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 Porque somos Somos gente justa Somos gente honrada Somos gente que No queremos hacer daño a nadie Simplemente hombre Lógicamente Si me estás negando Pues Mi derecho Pues lógicamente Tengo que Tengo que defenderlo Los carros son más que el hombre Los blancos son más que el negro Eso dicen Comida especial al perro Comida de perro al pobre La vida mejor que hay American way of life La vida mejor que hay American way of life American way of life American way of life American way of life Ese tema Ese tema Es un tema Que es de mi tío Él la compuso Y en aquel tiempo Pues este Él ha cantado Ahí esto Pero en un momento Yo retomo La canción esta Porque Este Él Él es un compositor Que compone canciones Y va componiendo Y va componiendo Y va componiendo Pero no hace conciertos No se presenta Yo agarro la canción Y le hice un arreglo Diferente a la canción Lo hice Mazón Mazón cubano Y me gustó el video Que le hice Teja la canción De American way of life Porque Si La vida mejor que hay American way of life Los carros son más que el hombre Los blancos son más que el negro Eso dicen Comida especial al perro Explicándole a la gente Pues lo que es el capitalismo Como tal Porque Yo me acuerdo Que durante los tiempos De los 90 Pues yo trabajé Con musicalizando documentales Y me di cuenta De que la gente No había tomado conciencia De lo que es el capitalismo Como tal Y de que Del daño que el capitalismo Le hace Al alma humana La deja sola La desmoraliza La Uno se siente en la sin remedio Este Y mirabas Nicaragua Como Este Tenía la autoestima Super baja Super baja Después de De quitarle todos sus derechos Quitarle todas sus empresas Quitarle todas Porque eran empresas del pueblo Realmente Este Área propiedad Área propiedad del pueblo Era 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 la cosa Este American Way of Life Es una Una forma De explicar Este Sobre el capitalismo A la gente Y decir De que Expresar el racismo El capitalismo Expresar La filosofía intervencionista De los Estados Unidos Este A A A A la gente de aquí De aquí De Nicaragua Una canción Una canción tremenda Este Ser un músico En ese tiempo Este Para mí por lo menos Era obligación Yo siempre he dicho Que la Que cuando vos sos un músico Que tiene Este Elementos políticos Que expresarle a la gente Eso es como una especie De sacerdocio ¿Sabes? O sea Lo hacés ya Este Con un Segundo objetivo O con un primer objetivo Mejor dicho Este La música Es como un elemento Transporte ¿No? De ese De ese De ese mensaje ¿No? Ahora Quien Quien hacía el trabajo Por ser Famoso a nivel Así como Ricky Martin O como Que me encanta Ricky Martin O sea Que no estoy Diciendo absolutamente nada Como Luis Miguel Que una Contra tenor Impresionante Una mejor voz De americlatina Este Y esto pues Cuando hay industria Pues este Musical Lógicamente Pues te sentís Tranquilo Y te sentís Bien ¿No? Pero en Nicaragua Pues Quien no lo hacía Con un objetivo Profundo Ahí yo creo Que ahí no había Manera de Continuar Porque había Una competencia Este Hasta desleal Inclusive Dentro de los mismos Artistas Dentro de los mismos Músicos ¿No? Por ejemplo Este Una cuestión Bien interesante Del comportamiento Es que Hasta ahora Yo vengo A Realmente A Conceptualizar Ese comportamiento Que muchas veces Me afectaba Y me dolía Porque yo digo Pero que barbaridad Si somos todos compañeros Pero es claro El concepto De alguien que piensa De izquierda Es diferente Del concepto De alguien que piensa De derecha Si hablamos Si hablamos De desarrollo Estamos hablando De aceptar ideas Estamos hablando De congeniar Cosas Estamos hablando De aportar Hacia algo Con mejores ideas O a lo mejor Mi idea No es la mejor Pero siempre La idea Como varias cabezas Piensan mejor que una Siempre Si hablamos De algo revolucionario Estamos hablando De algo que se desarrolla Algo que evoluciona Algo que Aporta elementos Pero mantenerme yo Cerrado aquí Y eso no es nada Revolucionario Eso es como Hasta fascista En particular Pasaron los años Pues ya te convertiste En músico Ya con una Traitoria ¿Cómo pasaste Ese intento De golpe Esos días? A mi me agarró Por sorpresa Igual que a todo el mundo Porque Nunca se me Se me ocurrió Eso Algo Desde el primer momento Yo supe Que no era Lógico Lo que estaba pasando En primer lugar Porque siempre Hemos Trabajado Por el bienestar Del pueblo En general Y el seguro social Es una cosa Que siempre Había sido problema Pero siempre Había habido Formas de arreglarlo Formas de Mejorar Formas de Compensar Que es un problema Heredado De la derecha De los años De los años 90 En particular Cuando se Cuando tienes Conciencia De todo el desarrollo De por qué Se han hecho Las cosas Para mejorar La alfabetización La salud Y todas las cuestiones No se puede Volver de un día Para otro Loco El gobierno Y de repente Volverse en contra Aquí hay Manopachona Aquí hay algo Raro Y ahí Pues lógicamente Antes que conmigo Pasó una cuestión Bien interesante Cuando empieza el golpe Y yo empiezo A publicar Por internet La Cate Cardenal Que a concientizarme A decirme Y no se que No se cuanto Y empieza Eso esta por las redes Ahí se puede Buscar Y se puede ver Las discusiones Que tuvo conmigo Que en ese tiempo Empezaron a hacer bloque Ellos Empezaron a hacer bloque Y ahí Todo y todo Ellos Parecía que sabían Lo que estaban haciendo Carlos Mejía La Cate Cardenal Danilo Norori Que me arrechó Un huevo Porque me acuerdo Que hay una foto Que no se si será cierta O será invento De ellos O no se De que habían agarrado A un policía Y el tipo Danilo Norori Escribe Mátenlo Es en defensa propia Y me quedo yo Y digo O sea Supuestamente era él De paz y amor Supuestamente Exactamente Y me quedo Y yo digo A esa hora Yo bloqueé a medio mundo Bueno me empecé a pelear Ya cuando se metieron A rollos de insultos Conmigo De decirme Que tenía las manos Manchadas de sangre Desde el punto de vista De que a todo esto Se les pagó Y que aparecieron Cheques firmados Y toda la cosa Yo creo que si Les pagaron A ellos Porque Aunque yo Una cosa que no entiendo De Carlos Mejía Porque Carlos Mejía Ya era una gloria nacional No tenía ni por qué Meterse Ni por qué no meter Nada O sea Él era Este ¿Cómo se llama? Este Alguien que no tenía Por qué meterse Para nada Para nada En el asunto Pero tomó partido Con un pedazo de cielo Mi Nicaragua Mi Nicaragua se formó Por eso es lindo Este suelo El suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas Maravilloso talismán Son dos leyendas Son dos leyendas de plata Por gracia de Dios Soy puro pinolero Micaragüense Ahí no solo trabajé yo Fíjate Ahí tuve La experiencia de conocer A chavalos bien talentosos Fíjate Pero súper talentosos Que eran de jovencitos Y yo Este Me alegraba mucho Porque claro Los miró a ellos Y los miró Que este Fuertes ¿Sabes? Este Ahí trabajó Este Justián García Ahí trabajó Aarón Peralta Y entonces Este Claro Lo que pasa es que Como se voltean todos Los músicos Y toda la cosa Querían dar La imagen De que Nicaragua Se queda sin artistas Y entonces Este Decidimos nosotros Que no De demostrar De que si había Una Lo que pasa es que Había una tapadera Que eran los mejillagodoy Que no permitía Que surgiera Este El arte de abajo Al desaparecer Y ellos Pum Aflora todo Y eso es lo que pasó Literalmente Entonces ahí Este Trabajaron poetas Trabajaron Este Músicos Y un montón de cosas Entonces empezamos a trabajar Porque claro Como todo el mundo Estaba volcándose En contra del comandante ¿Sabes? Este Yo Tenía Yo En algún momento Llegué a sentir A la grande O sea Como la Como la estará pasando O sea Porque Yo sé que es una persona mayor ¿Sabes? Entonces Y Pues la verdad Ahora me doy cuenta Que es más fuerte De lo que pensábamos Porque Porque digo yo Que barbaridad Entonces Hay que apoyarlo Moralmente Entonces Aarón Peralta Este Yustián García Yustián García Yustián García y yo Empezamos a trabajar En la canción Entonces Pero no teníamos Cómo O sea Cómo englobar A alguien Con esa magnitud ¿No? Es difícil Es como englobar A Fidel Que Hay un tema Que yo tengo Para Fidel Pero eso lo escribió El comandante Tomás Bosque No yo O sea Él sí podía englobarlo Entonces Nos basamos En el poema De Yustián García El poema La canción No es como el poema Son diferentes El poema es el poema Y la canción Es diferente Tiene elementos Y ahí Este Trabajamos Y de Aarón Yustián Y yo Y después de eso Había que musicalizarlo Ya hecho El poema De lo que íbamos a trabajar Había que buscar Cómo hacerlo Entonces No caer En algo Que sea Comercial No caer En algo Que sea Sino que sea Más bien profundo Era Elegir el tipo De música Que había que hacer Y ahí yo decidí Que fuera nada más Una guitarra Y un violonchelo Y esa Esa es La canción La guitarra Esa es la canción Del comandante Caminante de la paz Claro Hicieron el clip O sea Y todo El 12 En el 6 Y exactamente Y en el 6 Hizo pues El clip Y en ese momento Empezamos ya A partir de ahí Empezamos a trabajar Ya Con más canciones Porque había un montón De jóvenes Que también querían aportar Y querían Micas O sea Son varios Varios grupos Y había De Estelí De Río San Juan De aquí De Managua De León De un montón Y entonces empezamos Y empezamos a grabar Empezamos a grabar Claro Explotó el arte Del golpe Exactamente A quitarse la tapadera Rungum Surgió todo Y entonces Empezaron a surgir Nuevas figuras Con las músicas nuevas De los jóvenes Lógicamente Que yo Para mí fue un gran aprendizaje Porque había subestimado Esa parte del arte Y no Hay que tener cuidado Con subestimar Porque no vuelvo A subestimar Absolutamente nada Cuando escucho Por ejemplo A A A A los raperos Por ejemplo Este La métrica de la palabra Y todas las cuestiones Si tiene dificultad Agarrar eso Y lo escribir en partitura Es complicado Es complicado Y ahí Este Trabajaron Este Luis Mike Los Cultura Nahual Hicimos un Un grupo Con Vicente Chávez Este Pequeño Ejército Loco Este Después Este Vallenato Este El grupo clandestino Si ¿Cuál fue tu aprendizaje En el golpe? Eh Mi aprendizaje En el golpe Este Viene de una pregunta Había una compañera Que yo no sabía Que estaba en Estados Unidos Pero ella Este Se metió también En las redes sociales A A A combatir ¿No? Y entonces Este Me hizo comprender Algo de 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 Mi posición ¿No? Porque había momentos En que En que No Desmoralizamos Cuando De repente No No Llovían De 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 ¿Cómo Hace Usted ? Para No Desmoralizar Demoralizar ¿No? ¿En qué se basa? Y entonces yo le escribí en que el imperialismo nunca cambia, pero lo escribí mecánicamente, y después me quedé pensando en esa frase, y es cierto, nunca ha cambiado, es el mismo imperialismo de siempre, ni siquiera se ha modernizado, ni siquiera se ha modernizado, es lo mismo, así de sencillo. Y entonces dije yo, claro, a nosotros nos han exigido que cambiemos, nos han dicho que somos obsoletos, nos han dicho, han atacado de mil maneras, pero los obsoletos son ellos porque nunca han cambiado, ni sus políticas, ni su forma de pensar, ni su intervencionismo, y entonces, ¿por qué vamos a cambiar nosotros? Sí, pues me liquidaron y toda la cosa, y me quedé sin trabajo como un año más o menos, entonces después me llamó el Minet, y entonces empecé a trabajar en el Minet, y entonces estoy aportando en el Minet, y trabajamos un primer manual, que vamos a presentarlo para el Minet Nacional, para que se publique, porque el Minet Nacional tiene un manual para coros, y de técnica para coros, pero no de escritura musical, por ejemplo, y el manual que yo hice, sí enseña a escribir música y a leer música, explica cómo hacerlo, ¿no?, en particular, y estamos haciendo ahorita mismo un manual también de música, que se llama Musicografía Braille, para que los niños que no pueden ver, para los niños ciegos exactamente, puedan también hacer su coro y puedan participar, porque no tienen por qué negarse ese derecho, al final de cuentas, tienen el oído más desarrollado que nosotros, deben de cantar mejor que nosotros, inclusive, ¿no? esos son los proyectos que tengo yo, y gran parte, pues de los proyectos, pues ahora pertenece, pues de mis proyectos, y continuar en la música, ¿no?, igual eso no se va, eso no se va, eso no se va porque indiscutiblemente, ahora me siento orgulloso de mi trabajo artístico musical, antes era como querer subir hacia algún no había que subir, simplemente había que comprender nada más el trabajo de uno y dimensionarlo como tal yo creo que mi trabajo sirve para moralizar y realmente siempre ha sido así porque yo nunca he cobrado por ejemplo por componer canciones ni por dar mi trabajo ni por hacer nada, si lógicamente cuando estuve sin trabajo y todo esto uno toca en algún bar y toda la cosa y cobran la entrada pero es simbólico eso de ahí pero la mayor riqueza de mi trabajo ya fue la última parte que ya pude aportar a los demás y ahí ese trabajo no se va a terminar, ahorita mismo tenemos varios proyectos de grabación con la compañera Marcela Pérez también tenemos un proyecto para buscar como facilitar el trabajo musical nuestro Estás en el canto de la lucha abriendo la mano con el ejemplo agigantada nobleza te codija sembrador de amor hombre de los cantos trabajo de hormiga en silencio arcilla cuajada en el temple del coraje tomando el camino duro y a pie hombre de la paz luz cristalina en el río cual sandino achón de opote iluminas la montaña y avanza el pueblo seguro con él por la vereda descalzo victorias y lluvias tallando en el remanso del tiempo libros fusiles del canto y en el fragor del combate visionario de la paz sereno frente al futuro hermano mayor amigo sembrador hombre de los cantos trabajo de hormiga en silencio arcilla cuajada en el temple del coraje tomando el camino duro y a pie camino hacia la paz luz cristalina en el río cual sandino a choc de opote encendido iluminas el mañana al frente del pueblo camina seguro Daniel te sabemos compañero Daniel te nombramos comandante Daniel al frente del pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando a veras el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizarán desde el salar ardiente y mineral a los caos mal unidos en la lucha y el trabajo que quiere abandonar 되는데 al frente y billoso cuánto luego y recuerda mil